¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sí, es un nuevo vídeo de YouTube. Esto es básicamente farmeo extremo en Block Freaks. He avanzado demasiado, creo que desde la última vez que grabé este vídeo, o en estos vídeos, porque normalmente grabo cada día, o sea, grabo un día y grabo cuatro vídeos seguidos, y como que he avanzado mucho esta Navidad, Año Nuevo, todo eso. Así que bueno gente, empezamos con el farmeo, es farmeo extremo literalmente. No estoy seguro si queda esto de Navidad, porque estoy grabando esto el primero de 24, básicamente el primer día. Así que bueno, queda media hora para farmear de una manera impresionante, así que empezamos gente. No se olviden los directos que hay todos los días a las 3 de la primera peruana. Y bueno pues, empezamos. Sí gente, soy nivel 1000, soy nivel 1000, como que farmeo un poquito mucho, y bueno, ¿no? Eh, no, sí, no, sí, me pasé, me pasé, de verdad, me pasé. Creo, ah, espérate, creo que ni siquiera hay las cosas de Navidad. Espérate, espérate. No, ya no está, creo. No, pues ya no está. Yo iba a ir justo a lo de Navidad. Fuck, iba a recolectarme y por dos. ¿Alguien tiene un código? Ay, estoy preguntando, ¿alguien tiene un código por dos? Bueno, a ver, vamos a buscar en Discord, vamos a ver si hay un código en Discord, a ver, espérate. Vamos a buscar, vamos a buscar. Bueno, amiguitos, ¿saben de un código por dos de Blox, Fritz, 1? Que necesito código por dos porque si no el farmeo se hace un farmeo asqueroso, ¿ah? Del diablo, se hace loco. Mira, mira, vamos a hacer, literalmente hice ya mi B2 de, de, a ver, desperté mi fruta. Y también, he avanzado demasiado, perdón, 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 desperté mi fruta y, ¿cómo se llama? Y cambié mi, mi, a ver, cambié mi forma de lucha, desperté mi fruta y aumenté mi B2 de raza. He hecho muchas cosas, sorry, bro, sorry, bro. Es que el tiempo corre, amigos, el tiempo corre, el tiempo pasa y el tiempo no existe. El tiempo es un invento. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Así que, bueno, no tengo mi Haki. Faka. Que ahorita yo estoy, estoy, estoy farmeando el Haki así como muerte, ¿ah? No estoy usando mi fruta para nada. Yo quiero farmear mi Haki. Mi Haki, mi Haki, mi Haki, mío, mío. No lo cobro, quiero mi Haki sí o sí, al máximo, loco. Lo quiero maxear como un enfermo, loco. Espérate, ¿acá hay otro, creo? No, no hay otro. Bueno, va a tocar matar estos tornatos de acá. No estoy seguro si los puedo traer hasta allá. Creo que es muy lejos, no estoy seguro. Pero bueno, pues, bueno, bueno. Pero te matamos a este. ¿Y cómo están? Yo, por ejemplo, estoy bien, estoy enfermo desde hace días. Tengo que grabar una canción para que salga este mes, pero estoy enfermo. Y no me, tipo, estoy con la garganta y con la nariz. Y no puedo cantar, o sea, no puedo llegar a los tonos que antes llegaba porque estoy enfermo. Tipo, literal. No puedo, literalmente no puedo llegar. Así que es como que jodido, pero así que como que bueno. Me dice, ok, ok. Me están pasando un código. Me pasaron un código. Esperate, esperate. Vamos a ver si es verdad o si es mentira. Me dicen que no sé qué cosa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Uno, dos, ¿cuántos hay ahí? Ah, me faltaba el que volaba. Ya sabía que, o sea, me faltaba este que estaba arriba. Ya sabía que me faltaba uno, eh. Me daba ya la impresión de que faltaba uno. Me daba, me daba ya la impresión de que faltaba uno. Me daba, me daba, me daba, me daba. Me daba, me daba. Esperate. No, eso ya está muy lejos, ya. Los que están ahí están demasiado lejos. Demasiado lejos como para... Como para matarlos. Supuestamente me acaban de pasar un código que se llama Kitty Gaming. Vamos a matar estos dos. Creo que hay tres acá. No, solo vi en dos. Ok, ok, ok. Verdad, cosas que han pasado nuevas. El árbol de Navidad que tenía atrás. O sea, estaba guardándolo. Y el árbol se resistió, se reveló. Y hizo que se cayera todo lo detrás. O sea, se agarró una foto y ¡fra! La arrancó, loco. Está loco, el árbol, bro. Está loco, cú. Esperate, acá el código. Me dijeron que era el código KIT. KIT barra baja. GAMING. Amigo. Amigo. Ese código no fue un cabrón. Muah, 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 muah. Amigo, ese código no fue un cabrón. ¿Qué dice esto? No quiero, bro. Yo aquí... Ah, no. ¿Por qué estoy matando eso? Ese código, bro. ¿Qué se hizo? Güey, ¿y qué pasó con los regalos que tenía entonces? O sea, los dulces. Entonces... Espérate, hay que preguntar. Amigos. Amigos. ¿Para qué sirven los dulces ahora? ¿Para qué sirven los dulces ahora, bro? Si ya no está en la isla esta de los dulces, ¿qué fue? ¿Para qué sirve? Para, 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 para. ¡Oh, sí está! ¿No, no? ¿O sí? Pucha, es que tampoco he visto, ¿ah? Vale, por dos. Neutral, ¿se llama? A ver. ¿Qué me va a curar mis emociones? ¡Oh! ¡Oh! Este sí funcionaba. Este sí, este sí, sí, sí. Va, listo, listo. Es lo que tenemos de video. Listo, listo, listo. Lo peor es que lo hubiera canjeado como tuviese siete, loco. ¡Ala, que tonoto! ¡Que tonoto! ¡Que tonoto! Este video, este video de internet es de farmeo. No es de otra cosa, es literalmente de farmeo. No hay nada más que hacer, loco. Porque despertar la fruta, o sea, hice un montón de cosas que no debía hacer fuera directo, pero, o sea, fuera de video. Pero es porque loco, lo estuve farmeando a muerte, o como me encanta este juego. Lo he estado viciando así, feo, 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 eh. Así feo, eh. Ahora, ¿qué será el título? Tenemos un problema, amigos, porque este video, como es de farmeo. ¿Cómo, cómo, cómo, qué título, qué título bueno ponemos, bro? O sea, he ganado 45 millones de... Ah, claro, pues. O sí, o no. ¿Qué título le ponemos? Ah, espérate. Hemos hecho hasta ahora seis niveles, si no me equivoco. ¿Dónde hay otro? Acá hay otro, y aquí hay otro. Para, 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 clic, 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 clic. ¿Verdad, gente? Estoy viendo una serie en Netflix, se llama Ojitos de Huevo. Muy buena, lo que está divertido. Está divertida. Es de un... De un comediante, que en la vida real es ciego. O sea, no trata de eso, ya decirlo que el principal es un comediante, es un... Es un estandopero. Este... Que a risapes. Y aparte de eso es ciego. Así que es como que... Bueno, o sea, te da, tipo, te da a entender que, plan, quieren que lo traten normal. Y, plan, deberían tratarlo normal, ¿no? O sea, no porque ser ciego hay que tratarlo diferente. O sea, tipo, ayudarle en algunas cosas, ¿no? Pero de ahí, tipo, hacer como si tuviera un problema mental. No, bro. O sea, es tipo, entenderlo básicamente. Y, ya, pues, ¿no? O sea, tratarlo igual que a todos. Obviamente, respetando o teniendo en consideración que es ciego. Eso, eso, eso. Es el término correcto. Así que si mi amigo, el ojito de huevo, ve esto. Yo entendí el mensaje, amigo. Todavía no me termino. Recién voy donde está chaqueteándose con azul. O bueno, chaqueteándose en sus sueños. Voy a el capítulo 4, creo. Voy a el capítulo 4. Está muy bueno, he hecho. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Espérate, hacemos esto, hacemos... Verdad, eh... Estoy subiendo demasiado shorts, ¿verdad? Estoy subiendo, literalmente he subido, creo que... 10 shorts. O 15. O sea, en lo que va de 24. En el 24 ya se subió 15 shorts. Y, loco. Es que los shorts son muy buenos, loco. Me encanta. O sea, como subo mucho contenido. Como el Elisi saca un montón de clips. Me da para hacer mucho contenido. O sea, el Elisi es el clipero. Es la persona que le pago por hacer clips. Y, loco, que... 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 Hay unas cosas que sí me dan cringen, que yo hago en directo. Pero es para dar risa, ¿no? O sea... Esas cosas no las pongo en clips, obviamente, ¿no? Por ejemplo, hoy día después... O sea, después de grabar esto... Después de estar dos horas acá, porque son cuatro videos que tengo que grabar... Después de grabar esto, tengo que... 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 Y tener un clip del mini-mini. Porque hoy en directo hice mi primer mini-mini del año. El primer mini-mini que está bueno. Donde sí me moví. Así como... Como bueno, ¿no? Como todo un... Bueno. Como todo un bueno. Como... Como te digo. Ya lo habrás visto. Si no lo has visto, anda la parte de shorts. Del televideo. Pause el video. Anda la parte de shorts del canal. Y mira, loco. Tremendo mini-mini, loco. Así yo también me chaqueteo, que rico. Así que como... Como no. Literalmente este video es de farmeo. Como dije, no tengo más que decir. Aparte de que es farmeo. No va a pasar nada interesante. Creo. Creo. A menos que... ¡Wow! Buggeé el juego. Rompí el juego. Conseguí la fruta. Es que loco. Ya acabo lo de Navidad, loco. Y me quedé con un montón de dulces. Así. Tipo diabético, loco. Básicamente me quedé con un montón de dulces. Tipo diabético. Y ya no sé qué rayos hacer con eso. Ah, wait. A ver. Espérate. ¿Está la isla? ¿Está la isla? Porque si está la isla... Este, que yo soy tonoto, bro. Si está la isla... Que yo como tonoto, eh. Ah, no me jodas. Porque capaz está la isla. Y acabo de reclamar un código así por... Por... Weberto, eh. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Espérate, espérate. Es que tampoco puedo ir porque ya estoy con el tiempo, loco. Igual estamos subiendo nivel. La cosa es subir nivel. La cosa es subir nivel. Igual tengo que ser 1500. Ah, qué tonto. Tengo que ser 1500 para desbloquear mi Haki... No, Haki no. O sí. Haki sí. No, no. Haki no. Para desbloquear una cosa. Lo de mis alas, lo de mis alas, lo de mis alas. Es el B3 de mis alas, creo. Claro, claro. El B3, el B3. El B3. Espérate. Pum, 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 pum. Qué buen juego, de verdad. De verdad, gente. Yo estoy bien viseado para... Para BlogFeed. Y, de verdad, agradezco mucho que la gente, tipo, que ve este video, también le guste, loco. Igual estamos subiendo, también vamos a subir otro tipo de videos que también tengo que grabar, que no he grabado. Y esto lo tengo que grabar mañana. Este... ¿Qué es? ¿Cómo se llama este juego? Me dijeron... Algo de por 99, Simulator, no sé qué, no sé cuánto. No sé, Pet Simulator por 99, eso. Yo ya jugaba a eso, pero, 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 la cosa era que este... Se huyó el juego, creo. Creo que el juego se huyó, o se rompió. Amigos, si se rompió el juego, mi por 2, ¿qué va a pasar? ¿Me van a estafar? ¿O qué? Ah, no, no se ha huyado, ok. La cosa es que tengo que grabar eso. Yo ya jugaba a eso antes, era... Porque me chetaron, obviamente. Un montón de juegos me chetan, porque, bueno, ¿no? Este... La cosa es que me bajaron todo mi nivel. O sea, perdí todo, literalmente a todos los peces que tenía, los perdí. Los perdí así de la nada. De la nada, de la nada los perdí. Así que, como que, bueno. Otra pregunta. ¿Se dan cuenta que hay unas líneas arriba y abajo? Hay unas líneas tipo de color oscuro. Arriba y abajo. Este... ¿Les incomoda algo? O sea, yo las pongo en sí. Eso es porque... Esas líneas son porque este... Estoy con pantalla completa jugando esto y mi pantalla creo que es un poquito más larga que ancha. O sea, no es 1,980 por 1,080. Es total dimensión, creo. O no sé por qué, es la verdad. Pero bueno, les incomoda esas líneas. ¿Por qué lo puedo quitar, creo, eh? Puedo quitarlo, puedo quitarlo. ¿Qué más? ¿Lo quitamos? A ver, solamente... Pantalla completa. Ahora. Sigue viéndose un poquito... No, no se ve... Se siente raro, eh, jugarlo así. Sinceramente se siente raro. Siempre juego en pantalla incompleta. Comedia, amigos. Un poco hay comida para la vida, bueno. Siempre lo juego en otro tipo de pantalla. Así que, como que... Es que igual siempre lo juego, literalmente, en mi pantalla. Es de... 1980 por... 1080? 1920. 1920 por 1080. Y siempre lo juego... O sea, el juego en sí, lo juega en 1,2,80. O sea, en 720, en 720. Que es literalmente muchísimo más chiquito. Por la costumbre, lo que estoy acostumbrado a jugarlo en chiquito. Este... Sobre todo porque te puedo tener mi chat aquí, este... Las canciones modificarlas. Puedo hacer un montón de cosas con esa pantallita. Así que, bueno. Básicamente, nunca juego los juegos en pantalla completa. A menos que sea Block Fritz. Literalmente. El único juego que lo juego. Con gráficos al máximo. Y en pantalla completa. Es Block Fritz. No sé por qué. No sé. No tengo idea. No comprendo. No sapo. No opino. Así que, como que... Bueno. Como que... Bueno. A ver si no hace... En la calle es fuerza... Ah, ya entendí. Ya no dije porque primero hacía 5. Y luego me iba allá. Y luego hacía 4. O sea... Pero era porque mataba... Mataba a uno para... Para compensar. Da, 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 da. Da, da, da. Espera, espera. Matamos acá. Pum. Supuestamente... Bueno. No estoy seguro, la verdad. En qué parte. En qué nivel. O bueno. Mejor dicho. ¿Cuántos golpes tengo que dar? Para que la parte oscura del hacky... Eh... O sea. Para que me cubra todo, ¿no? Para que me cubra todo de color oscuro, loco. Porque he visto con mis... Que he visto tipo mis amigos que tienen tipo... Brillantitos y no sé qué. Yo no tengo brillantitos, bro. Yo también quiero tener brillantitos, bro. De la nada, cabrón. Me dejan fuera el grupo de brillante. Está loco. Uy, ¿qué hice? ¿Por qué no me dejaba? ¿Por qué no subía eso? ¿Por qué sale que se lo he matado a 3? Eh... Ah. Por esto. Era por esto. Ya me parecía raro, loco. ¿Qué fue? De la nada, de la nada. De la nada. De la nada. Esto aquí. Hacemos así. Ok. ¿Algo más? Ah, B. Que todo noto, casi muero. Cierto. Ah, matamos a este de frente. Matamos, matamos. Tengo. Nos quedan 10 minutos, nos quedan 10 minutos. De paso, 10 minutos para video. Sí, sí, sí. Que son 25. Luego vemos qué hacemos, eh. La cagué en estadísticas. Cagué en mis estadísticas. Después, cuando termine el bus este que tengo, les muestro cómo he cagado mis estadísticas. De paso a las cae, pero tipo, no tanto. Es que le subí a, le subí 3 puntos, o sea, no sé qué. Pero fue de casualidad. Y no sé si va a afectar en algo. Eh... Pero bueno, no. Eso, eso, eso. Eso, básicamente, perdí puntos. No sé si afecta mucho, la verdad. Espero que no afecte mucho. Espero. Porque si no, la canción, eh, verdad. Ah, de verdad, ¿por qué no son mis ataques? Tengo ataques de puño de hierro y... Bueno, después de puño eléctrico y no los uso loco. Mira, tengo este loco y no lo uso. Como todo noto, sería todo más rápido. Ah, por. Ah, por. Cierto, noto, es mi pasión, amigos. ¿Verdad? Oye, guachito. Literalmente estoy hablando para tener algo que decir. Loco, porque si no, el video se queda súper callado. Oye, un guachito, en un short, me comentó. ¿Todo bien? ¿Hasta que dijiste? ¿Qué? ¿Hasta que dijiste? ¿Todo noto? ¿Cómo retrasado? Amigo, o sea, ¿qué te importa lo que digas, bro? Yo puedo decir lo que quiera. Chingada madre, bro. A ver, momento, me están tocando la puerta, creo. Sorry, gente. Tuve que pausar el video, básicamente, porque tocaré mi puerta. Una cosa impresionante. Perdí tiempo de boost. No, no, por favor, que no haya nadie. No, no, había un guachito ahí, por favor. No, 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 por favor, no. No, por favor, no. Que no sea nadie que con... No, no, no. Si hay gente. Ah, p***. Ah, p***, no, no, no. Ah, la, es que tengo mi boost. Por eso no quiero. Por eso no quiero ir donde nadie. Tampoco estoy en disco por eso, porque tengo el boost. Y tengo que aprovechar el boost. Si no pierdo el código, bro, o sea, te pierdo el saco. O sea, bro, venga, 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 venga. Ya me voy a poner a... Me voy a poner a chillar por mi código, loco. Mi por 2. Si he subido... He subido... 78, 73. 20... 26 niveles, loco. Talón cobró mi boost es got. Mi boost es got, loco. ¿Qué fue? Abusivo. Creo que podemos hacerlo dos veces. P***, qué... Mano. Ala. Bueno, qué es esto, qué es esto. Qué es esto. Quiero mi boost, hoy. ¿Quién me está haciendo esas cosas? ¿Cómo lees esto, me dice? Lo peor es que creo que ya sé quién es, weón. P***, oh. Estoy grabando mi video, no, no. Ah, mira, ahí está arriba, creo. ¿Lo ven ahí? Arriba, ¿lo ven? Aquí, aquí, aquí. Esto es loco, bro, estoy haciendo mi video. Oye. Esperense. Oye, esto es noto. Estoy grabando y tú me pones tu dragón encima. ¿Qué fue, mano? Está loco. No sé, mano, me tiró un T-Rex en la cara acá, o sea, me pareció, no sé. Está lo loco, está lo loco. ¿Te has puesto el traje? ¿Te has puesto tu traje y todo? Mira, mira, mira. Oye, ¿cómo? ¿Por qué me aparece en toda la pantalla eso, ah? ¡Ulo! ¿Qué? Un T-Rex. ¿Por qué me aparece en toda la pantalla? ¡Ah, la mierda! Oye, relajan, 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 man. No seas abusillo. Tiene ensangrado esta mierda, bro. ¡Me estoy sangrando yo! Sí, 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 sí. ¡Ah, abusivo! ¡Caché! ¿Consigues una? ¿Qué qué? Consigues una, consigues una. ¿Qué cosa? ¿Un T-Rex? Sí, tiene click, mira. ¿Tiene click? No, pero es que igual no me gusta el furro, loco. Prefiero esto. De verdad, me encanta la luz, weón, te lo juro. Me voy a quedar con la luz hasta que me muera, creo. ¡Ay, basura! Hace un grito. ¡Guau! Ahí está mi grito. Oye, no me acuerdo la medición. ¿Qué nivel lo tienes? De 300 y tanto. Mano, si te lo compré ayer, ¿cómo que tienes 300 y tanto? ¡Oye, enfermo! ¡Está 300! ¡Nicarán! ¡Oye, qué hablas! ¡Mira este más primero, me da a joder, carajo! ¡Oye, qué miedo! ¿Tanto, tanto, tanto vicio a Mano que fue? ¡Tero era una puta! ¡Polo, enfermo! ¡Firmo! Yo te estoy grabando un video. ¿Qué cosa? Sí, el ataque quiere impresionar su raza. Ya, que se mate solo, visto loco. ¡Un concho! Hay que matar a alguien. Cerca a su nivel. Ah, ya fue. Los niveles es Luka. Ya fue. Tan, 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 tan. Por si acaso, estoy grabando. ¿Se quiere decir algo? Cuidado. No hay más o menos. Bueno, amigo, hice justo el comentario que quería. Justo. ¡Gasta, bro! Oh, what the fuck? Ese es el virus. Y ahorita no puedo hacer nada, no puedo hacer ninguna misión, ¿no? O sea, aparte de las que tengo, ¿no? No. No, no. Pero para invocar a la raza de B3 tienes que matar a Don Flamingo. ¿Por qué me quiero matar a Don Flamingo? Yo que te quiero. Dime. Me había olvidado decirte eso. Pero yo lo maté, yo lo maté a Don Flamingo, creo. ¿O no? Le hice una fruta, un tipo extraño y te invio. ¿Qué? Invocar a Don Flamingo tienes que darle como una fruta que sea a nivel común, no sé. Ah, sí tengo un montón, ¿no? Si tú me diste una Spider, creo, ayer. Hoy, ¿por qué la Spider? Ya, si quieres, ya usalo, si quieres. No, no, usa la magma. La magma es horrible. La magma es horrible. Arbe. A ver. ¡Mere, mierda! Estoy usando... ¡Oye, puta! ¡Qué hueón, Gauss! Estoy con mi boost, mano. No, no eso has sido producido wu, Gauss. Ah, qué me gusta. Mira, qué me gusta a Penguin. Si, vi, vi, vi... Sí, distrito. Figaro está, un valor. 21 ¡Aguémoc, Ab cayón. Hayผม de acuerdo, ¿qué flor dbajo? Ahora... Ya tú eresmindador. Yo me encanta, yo te quiero que... No, que no lo gusto... Jorakop— a ver que tiene un golpe en el grupo por ciento de la ciudad que verán los alumnos son los empleados no es más que se rellena más rápido recibiendo daño o golpeando en el día o sea es como si fuera a cambio de batalla el guapo sí con su ojo no es al punto de vista de todo la parte para un paréntesis el de golpeo por fin asunción con un paréntesis para con mucho nivel en el equipo luego de la vez a la luz el domingo ayer y en el cliente pero yo creo que tiene buenas armas para ser nivel de 152 al lado del 2.400 ya fue pero en finieta por el nivel 2.528 nos faltan dos vendió niveles y estimas pero no tres niveles y hay que activar huir yo puedo y activé alex caujo a la vez pero por lo tanto que te gusta por lo que no a la presionada de la caja ojo pero el marido de los ingresos si no mirar yo vuelvo cuando no pero también me gusta el millón de la gente puede planear no voy a decir el premio el premio de la niña pero no tengo desbloqueado de bloquea poco a poco un minuto un minuto un minuto un minuto pero si me cura el toque ojo debloqueas, hay una habilidad que te hace arrodillarte ¿como? que te arrodille, que te arrodille bueno, ay no, ay no, ay no se ha sucedido bueno, cuidado estoy bajando el video por ti pero bajale bien, bajale bien bajale bien, bajale bien 30 segundos maten a 2 maten a 2 ay lo maté lo maté, no, pero no matan a la tía así tan feo me queda uno me queda uno ya te golpe va, va, gracias, gracias, gracias ya estoy, he subido mano ¿cuantos niveles? 740 y uno entre 3 3, 3, 4 40 y tantos niveles van 47 niveles he subido holo, por el x2 que rico que rico pero cómprate por 2 ya, pero pa que loco 10 minutos son... 20 roux ah ya, pero no esperma no, no, no 600 dulces 25 24 horas son 1500 roux oh no un mano abusivo ya se lo puede conseguir con código sinceramente ah, si, si, si justo reclamado código bueno gente, aprovecho esto para pausar el video básicamente porque ya son 25 minutos así que bueno gente espero que os haya gustado una cosa impresionante y gracias por el video a las 3 pm tenemos directo hoy día como siempre una cosa loca aunque la paz no depende del discord comando discord una cosa impresionante así que bueno gente eso es todo yo me voy, bye bye